Euge, arranquemos con el programa para que usted esté tranquilo, solo para que esté tranquilo en la casa, para que duerma tranquilo, para que nos enteremos un poquito de lo que está sucediendo en Chile. Pongan por favor, 5 Graf seguía. A ver, número 1. Sujetos robaron vehículo con niñas de 6 años en su interior en Pudahuel. Menor fue allá tras 2 horas después. Esto ayer. Seguimos. Delincuentes balean a conductor para intentar robarle su auto en Santiago. Hombre recibe disparo en la mano durante intento de robo en auto. Perdió uno de sus dedos. Estos son 24 horas. Asalto armado a centro de eventos en Ormue. Deja al menos 5 heridos y entre ellos menores de edad. Póngame otro más por favor. A ver. Asesinan. De un disparo a conductor de camión en Lampa. Investigan si se trasladaba marihuana al interior del camión. 300 kilos de marihuana iban al interior del camión. Y a ver, ¿y tiene otra más? A ver. 12 y 13. A ver. 12. A ver. El diputado... A ver, tírenla porfa. Diputado Naranjo hace un año. Ahí dice abajo 20, 22. Jaime Naranjo. Jaime Naranjo lleva como 40 años en el Congreso, ¿no? Dice, es altamente llamativo el clima de violencia que vive el país, donde matar a alguien es habitual. Lo curioso es que se ha intensificado antes del plebiscito. No me sorprendería que hayan manos negras detrás de esto con el fin de crear este clima de inseguridad y favorecer el rechazo. Ojo, ojo. Este es 23 del 6 del 22. Del 22. 2022. Año pasado. Me van siguiendo, ¿cierto? Sí. Hoy, ahí está, 2023, 14 del 11. Jaime Naranjo, con el que todos le pagamos, ¿cierto? Con nuestros impuestos le pagamos el sueldo, asesores. 30 años, sácame la calculadora, 30 años. No es que quiera ser alarmista, pero es altamente sospechoso. No, este se roba hasta él mismo los twitters, ¿no? Se lo va a autocopiar. Se autoplagia. No es que quiera ser alarmista, pero es altamente sospechoso que a medida que se acerca la fecha el plebiscito constitucional, estén aumentando los delitos más violentos y fuertes que generan alarma pública. Juzgue el país. Si no es raro, altamente sospechoso. No, este tipo, no, este tipo no, de verdad, o sea, Euge, es que es, es que de verdad es impresentable, o sea, ni siquiera puede armar un copy creativo nuevo, o sea, ni siquiera puede revisar y armar algo nuevo. Son 140 caracteres, diputado, por favor. A ver, Carla, después contigo, Gustavo. ¿Usted le tocó, bueno, me imagino, le tocó estar con Naranjo? Bueno, sí, obviamente compartí congreso con el diputado Naranjo y obviamente después como ministra también me tocó compartir la Comisión de Desarrollo Social y Familia. Y la verdad es que el diputado Naranjo, si usted me pregunta a mí, bofetea a las familias que viven inmersas hoy día en el miedo y en el terror. Le pega un... Lamentablemente, no sé cómo expresarlo, porque yo hoy día estoy pensando en todas aquellas familias que lamentablemente han tenido algún fallecido en esta última semana. Ahí lo dice el gobernador Orrego, 16 asesinatos, 26 homicidios frustrados en dos semanas en la región metropolitana. Estamos hablando de 8 homicidios, si no me equivoco, en los últimos días. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decirle el diputado Naranjo a esa familia? ¿Quiere decirle que hay una organización orquestada para matar gente, para enlodar o boicotear el proceso constitucional? Los dos procesos. Los dos procesos, el año pasado y este. ¿Eso lo quiere decir a las familias que hoy día han enterrado a sus familiares o han vivido un secuestro? ¿Qué debe ser de las cosas más tremendas? Entonces, yo entiendo que hay un objetivo político de rechazar este proceso constituyente para ojalá lograr una nueva constitución el día de mañana. Como la querían el año pasado, ese proceso espantoso que los chilenos rechazamos. Pero no me parece que sea a toda costa ni a todo nivel. No me parece que se utilice efectivamente argumentos como este, que son una bofetada a las familias que lo pasan terrible. Pensar que la gente es tonta. Así es. Además de pensar que la gente es tonta, Gonzalo. Pero sea un diputado. Es que además de pensar que la gente es tonta, y yo de verdad lo lamento enormemente del diputado Naranjo, que se ha prestado, y lo recordaremos, cuando hablaba y leía para que el exministro Jorio Jackson, cuando era diputado, llegara a votar, una acusación constitucional. Así que no es la primera vez que vemos cosas sorprendentes, pero esto yo creo que cruza la línea. ¿Por qué cruza la línea? ¿Por qué creo que es tan importante? Cruza la línea del dolor, de la angustia, del terror, del luto, de las familias chilenas que lo están pasando pésimo con la delincuencia. No todo vale en política. Yo creo que esto de verdad amerita que el diputado Naranjo se retracte. Que pida disculpas, que reconozca que, no sé, que la política se la ganó. Mira, Carla, haciéndote un cálculo rápido, así, matemática fácil, cuánto lleva, 30 años. Yo creo que al Estado nos ha costado, al diputado Naranjo, nos ha costado fácil 2.100 millones de pesos. 2.100 millones de pesos. 2 millones y medio de dólares nos ha costado, al diputado Naranjo, a todos los chilenos, para esto. Es impresentable. ¿Cómo vamos a avanzar? Es impresentable. Mira, yo creo que respecto de dichos desafortunados de diputado o de parlamentario, está plagado, digamos, y no tiene que ver con ser de izquierda o de derecha. Recordaremos que decían algunos diputados, como el diputado Alessandri, que justificaba el golpe de Estado y lo justificó, y justificó la violación de los derechos humanos también. Ya, pero te puedo creer que meta un duetal. Y puede estar medio fiebrado ese día. Yo, respecto de esto, creo que es un error craso. Yo no sé si de antecedentes él debiera ser un poco más responsable. De hecho, la política debe ser un poco más responsable. Pero es exactamente lo mismo que ocurrió, y quiero recordar acá, porque a veces tenemos mala memoria. Pero durante el estallido social, y por las quemas de las estaciones del metro, la tesis de la derecha en ese momento del gobierno era justamente que esto era una especie de complot de los gobiernos comunistas de Venezuela o de Cuba, y que habían sido hechos de manera concertada por gente desde afuera. Pues bien, el Ministerio Público y los tribunales de justicia condenaron, creo que a dos personas, y no hubo comprobación, y no hubo ningún antecedente, ni recopilado por el Ministerio Público, ni por las policías, ni por el Ministerio del Interior, por nadie que diera cuenta de la verosimilitud de esa tesis. Entonces, en ese sentido, y para concluir, creo que es irresponsable lo que acaba de decir, o sostener el diputado o el parlamentario Naranjo, porque efectivamente hay que tener antecedentes para hacer afirmaciones de ese tipo. A mí me parece que es irresponsable, tan irresponsable como aquellos que enarbolaron la tesis de que la quema de las estaciones del metro era una especie de complot orquestado del extranjero, y particularmente los gobiernos de Venezuela o de Cuba. Yo le quiero decir a la señora Rubilar, usted como ministra, ¿qué hicieron? Porque esta herencia, migrante caribeña, viene desde su gobierno que le abrieron los brazos a Venezuela, entonces ahora, ¿quién está sufriendo las consecuencias? Las comunas de periferia, donde ocurren estos delitos de mayor gravedad. Yo le digo, ¿qué hizo usted? ¿Por qué? ¿Cómo nosotros nos sentimos inseguros en este país con el estallido social, que fue producto de la rabia contra su gobierno? A ver, varias cosas, yo puedo contestar, me imagino Gonzalo. Varias cosas, tuvimos que pelear con oposición como usted, que no quería aprobar estas leyes, que creía que la migración era todo evento, que daba lo mismo si entraban legales o ilegales, que daba lo mismo si tenían antecedentes penales o no, que llevaron al Tribunal Constitucional las leyes anti-migraciones, que llevaron al Tribunal y rechazaron todas las leyes, todas las leyes contra la delincuencia, anti-portonazo, anti-barricada, todo era derecho del pueblo. Por oposición como usted, no tuvimos las leyes. ¿Qué le está pasando a este gobierno? Le quiero contar. Está sacando las leyes. ¿Gracias a quién? A nosotros, que le estamos dando los votos. Si este país no tiene las leyes para enfrentar los delitos tan graves que estamos viviendo, es porque la oposición que está al frente no nos dio los votos. Esa es la santa verdad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pelear con una oposición tremendamente irresponsable, que hoy día está pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad, porque nunca pensaron que iban a llegar a gobernar tan rápido. Entonces, ahora se encuentran con que tienen que enfrentarse, con que no tienen las herramientas, con que no tienen el poder. Entonces, a mí no me venga a emplazar cuando ustedes son los responsables de habernos impedido tener las leyes para proteger de mejor manera a este país. Sara, ¿usted cree? Solo señalar de que a esas leyes que se refiere, no sé si a todas, pero cuando se intentaron aprobar y efectivamente se rechazaron, era porque precisamente habían delitos que ya estaban en otras leyes, que estaban tipificados. Sí, no es así. Tanto así que es la ley de seguridad que tiene el gobierno del presidente Boric. Ustedes querían levantar una ley para los saqueos que es un delito, que ya existe en el ordenamiento jurídico chileno, y ustedes querían hacer una ley particular para aquellas personas que entraran por la fuerza un lugar. Que no digan que esté bien, lo que digo es que ya existía una ley para ese tipo de delitos. Si usted quiere instalar que su gobierno lo único que hizo fue trabajar en contraverdad de la inseguridad del país, la verdad que es una falacia porque se cometían exactamente, y no es empatar, sino que se cometían exactamente los mismos delitos violentos que hoy día. Ha empeorado. ¿Ha visto las estadísticas? ¿La revisó? ¿La revisó? Pero no por acción de la izquierda. ¿Cómo que no? Si no tenemos las leyes. Ah, o sea que la izquierda es la que manda a robar las casas. No. ¿Por qué acabo de decir eso? No aprobamos las casas. Ustedes, no aprobamos las casas. Es un panel en rojo. No, perfecto. Presidente Boric, diputado Boric, diputado Vallejo, diputado Jackson, diputado Vallejo, diputado Cariola, diputado Clinton. Inter, contra, contra, contra. Y va al privilegio. Pero, 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 a ver, ¿qué dices tú? Espérate un poquito, porque la palabra aquí... Es miserable aprovecharse del dolor ajeno. Y es también, no conocen la realidad del 80% de los chilenos, porque ustedes están en una situación de privilegio. Ah, la lucha de clases, la lucha de clases. A la gente que tiene recursos no le roban, a la gente que no tiene recursos no le hacen por tonazo. Pero, perdón, usted es la que no está entendiendo cuál es la realidad de Chile. Pero, Carla, pero que, espérame dos segundos. La realidad de Chile, si hay algo que no distingue, es la delincuencia, Gustavo, por el amor de Dios. Si hay algo que no pueden ocupar la minuta de la lucha de clases, es en esto, por el amor de Dios. Pero, Carla, reconoce algo que es un hecho objetivo. Por favor. Es un hecho objetivo. Las comunas más ricas de este país, en las comunas más ricas de este país se cometen proporcionalmente mucho menos delitos. Y tienen proporcionalmente mucho más seguridad, desde las guardias municipales hasta carabineros. Por lo tanto, en ese sentido, la afirmación de Malú es correcta. Claramente, la comisión de los delitos más graves afecta a la gente que tiene menos. O a las comunas más desfavorecidas. Las comunas más ricas de este país, efectivamente, tienen más seguridad. Y se cometen menos delitos. Y eso es un hecho objetivo. Es cosa de solo revisar el mapa de comisión de delitos. Pero, pero, preguntamos, preguntamos, corta la, es que es que es impresentable el nivel de argumentación. Estamos hablando, ¿qué hizo la clase política en su momento, cuando era urgente sacar adelante leyes en contra de la delincuencia que estaba ocurriendo en las calles? Y ustedes, y ustedes, y ustedes se opusieron. Esto no tiene nada que ver, no, 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 no desvíes, no desvíes, no, pero, pero, a ver, un poquito, un poquito de, 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 de nivel intelectual en la discusión. No, mira, yo no. Hazte cargo, hazte cargo, hazte cargo, hazte cargo, hazte cargo de lo que votan. Esto no tiene nada que ver con que en los barrios más altos y en los más bajos acá, no pueden recurrir siempre un argumento tan básico para salir jugando, para salir jugando, para salir jugando de sacarte la responsabilidad de lo que ustedes votaron. La gente les dio el voto y ustedes fueron una vergüenza. A mí me gustaría primero, antes de desarrollar la respuesta que quiero dar, preguntarle cuál es el delito que estaba tipificado y que según su argumento no tenía que ser regulado. ¿Es un delito común entrar a un lugar y robar? No hay ninguna diferencia entre robar una casa, entrar y que me metan preso, a entrar a una farmacia y robar. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos delitos? Vamos a recordarle a la gente en la casa y que nos está mirando que el presidente, que antiguamente, hace un tiempo atrás, era diputado, en conjunto de un grupo de ministros que actualmente están, rechazaron los siguientes proyectos. Una de las cosas que a mí poderosamente me llama la atención cuando hablan del pueblo y de los privilegios, es que solo, olvidan que Chile es un país de trabajadores y que estemos sentados a donde estemos sentados, acá yo no soy de la casta política. Por lo tanto, cuando hablan y generalizan este concepto de que ustedes representan al 80%, es incorrecto, es una falacia, es una retórica básica, poco desarrollada, casi instrumentalizada. Y eso, ¿sabes por qué es? Porque hay un oportunismo político poco desarrollado que lo único que hace y nace es de la ideología y no del esfuerzo individual. Entonces, cuando hablan, déjame hablar Lorca a mí para terminar, porque yo no te interrumpo. Cuando hablan de privilegios, cuando hablan de privilegios, yo no sé a quién se refieren, porque yo personalmente, Mara, tú eres de las privilegiadas. Yo no tengo, yo no vengo de la casta política tampoco. No, la verdad es que yo trabajo todos los días. No, es una falancia retórica. A ver, estamos absolutamente en vivo y en directo siendo las 20 con 43. Gustavo Lorca, ¿usted quiere decir algo? Sí, aguante un poquito. Necesito, muchachos, a ver. Una total de conexión. A ver, a mí francamente, mutealo, mutealo, mutealo a todos, mutealo a todos. Están todos muteados, Eli, Eli, están todos muteados, la gente del chat me está pidiendo por favor que no griten, los queremos escuchar, los queremos, queremos escuchar sus argumentos, el debate, el orca. A mí francamente me llama la atención del panel del frente, el poco manejo de cifras y de datos, incluso, incluso no haciéndose cargo de aquello. Respecto de lo que se señalaba anteriormente, efectivamente los sectores más inseguros son los sectores de comunas más pobres, eso es una realidad. La gente que nos está escuchando aquí en la casa puede comprobarlo, la gente que no vive ni en Las Condes, ni en Vitacura, ni en Los Arnechea, o en ciertas otras comunas privilegiadas, la verdad que puede comprobar que salir a la calle cuando ya es de noche no es lo mismo que salir en el barrio El Golf, por dar un ejemplo. Y particularmente a eso yo es a lo que me refería, no me refiero a que distinga el delincuente si tú eres de derecha o no eres de derecha, si eres de izquierda o no eres de izquierda, da lo mismo. Malú no dijo eso. Pero déjame terminar, Eli, por favor. Así como me interrumpiste tú aquí. El tema de la delincuencia sin duda que es un problema país y es un problema que ha reyerido de acuerdos. Acuerdos que quiero recordar, a principios del año cuando salió el tema de los indultos, la derecha dejó apoyar las conversaciones en la mesa y se separó de la mesa de conversaciones sobre seguridad. O sea, a pesar de eso se sacó una ley que abordaba el narcotráfico de manera más integral. Eso es lo que ha tratado hacer este gobierno y en buena hora que nos pongamos de acuerdo, porque al final no tiene que ver necesariamente, y estoy de acuerdo en ese sentido con Carla Rubilar. En un aspecto, en el aspecto de que efectivamente estar en el poder y estar en el gobierno da otra perspectiva a las cosas. Y efectivamente aquellos que éramos oposición y algunos que eran oposición de forma más vehemente, obviamente hoy día con el poder en la mano se dan cuenta que tienen que resolver un problema que es de carácter público. Y en ese sentido se está abordando de manera integral. Y por último quiero terminar con algo. El aumento de pena, el aumento de delito no es la solución. Pero la penalización o el populismo penal no es la solución en ningún país del mundo. Los temas de seguridad y los temas de delitos se tienen que abordar de manera integral y eso no solamente tiene que ver con el aumento de las penas. Estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, pero hay que también tener una diferencia. Una cosa es la homeopatía, que es lo que entiendo yo que es más a largo plazo, y otra cosa es el fármaco, algo que te lo soluciona en el momento. Yo creo que hoy en día nosotros necesitamos fármacos, solucionar el tema de la delincuencia. A la parte, dame un segundito por favor, que quiero saludar a mis auspiciadores.